Los altos índices delictivos están haciendo de Esmeraldas una provincia poco atractiva. Asaltos, sicariatos y las denominadas vacunas han obligado a muchas personas a deshacerse de sus negocios. Mi negocio lo cerré hace cuatro meses por la delincuencia y la extorsión que se está dando comúnmente y la seguridad que necesito para mi familia, para el personal que tenía y mi persona. Actualmente para los comerciantes abrir sus tiendas no es nada sencillo. El miedo a sufrir algún atentado por parte de grupos criminales ha hecho que varios propietarios reduzcan significativamente el valor de sus ventas. Lamentablemente han bajado las ventas, no puedo seguir manteniendo a mis padres y a la gente que está conmigo. Y he tenido muchas dificultades igual por miedo a salir de mi trabajo. El miedo y la incertidumbre golpea con fuerza a los comerciantes, lo cual no creen que pueda existir una recuperación sin una intervención en materia de seguridad. Lamentablemente esta es la situación que estamos viviendo actualmente en Esmeraldas y como en todo el país, es una angustia que uno vive cada día. Tengo temor igualmente salir a la calle, salir a cualquier parte donde yo pueda generar otro tipo de ingresos. La Policía Nacional ha incrementado los controles en Esmeraldas, a fin de capturar a las bandas antidelincuenciales que han desatado una crisis en el sector comercial. Estamos en este momento con nuestras unidades tanto a pie como nuestras unidades motorizadas. Estamos en este momento manteniendo el control del casco comercial. Invitamos a la ciudadanía para que realmente se informen a través de los canales oficiales. Estamos con una declaratoria de zona segura por parte del señor presidente de la República con un decreto reservado y estamos trabajando firmemente 24-7 para contrarrestar todo tipo de delito que atente contra la seguridad. En Esmeraldas, Gregory Rosero, 24 horas.